el seguro porque no reacciones al beso de cris valencia y karina en directo bueno vamos a darle a ver qué pasó es valencia este man es una vaina es que valencia está a otro nivel hermano está otro nivel bro que de verdad para yo creo que está rompiendo las ligas en las redes en su música en todo payo y dios mío mira de que el beso de crisis pero esto fue en directo entre esto fue en directo oro en el extensible de huesco hermano yo lo estaba viendo y estaba opinando con él estas cosas pero la rompió hermano se lanzó en los cinco en los cinco segundos que se terminó el contador hermano para que de una vez explotó 50.000 likes en menos de un segundo pasa que lo estaban esperando mano o sea que si tú esperas que vuelco el te patrocina hermano tú vas a romper pero ahí está ella ella es como la 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 que la que la que la que gris va a bueno ya ustedes saben a ver bro mira mira aquí está aquí está el beso ahí está el beso mira ahí están cantando como que pero yo creo que él más se tuvo que haber cepillo la boca bien no pero porque si de verdad hermano ahí lo hizo posible hermano es que es y ahorita mismo está rompiendo en top 1 en todo el mundo la música usted se imagina que queden que quede rompiendo siempre que llegue más de 10 millones mano es que de verdad y ahora que el papá lo va a buscar hermano no hombre que para ahora la rompió enhorabuena para mí eso yo no sé ustedes pero que valencia está rompiendo ligas mano está rompiendo ligas bro que adiós mío mi madre mira mira ese beso hermano hay mi madre más tenía que ser cantante y ya boom y pegó bro es que las ligas mayores para estar en la liga mayores pero que de verdad que de verdad que bueno la verdad que bueno la verdad que bueno y 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